En la tonada con ustedes, Nacho Silva Muchísimas gracias Qué placer, muchas gracias No saben lo gratificante que es escuchar al público desde acá arriba Porque la gente no sabe el trabajo que hay detrás De cada artista, de cada músico que pisa un escenario Ya sea que hace chiquito, piense recién, tenga trayectoria o no Son horas de ensayo, horas de viaje, horas de dejar lejos A la familia, a los seres queridos A veces tener problemas de salud, estar triste, enojado Y sin embargo viajar, prepararse, arreglarse, cantar Y subir a dar lo mejor para la gente Porque al fin y al cabo solo hacemos por y para ustedes Más allá de la satisfacción de hacer lo que nos gusta El artista siempre está predispuesto para la gente Así que recibir el aplauso para cada artista No tan solo para mí es muy importante Así que agradecido a este público Que hace sentir bien a cada artista que pisa este escenario De verdad, no pasa en todos lados que haya un público como ustedes Eso se agradece Muchas gracias Antes de despedirnos Antes de despedirnos quiero felicitarlos Porque la provincia de Mendoza Ha hecho historia en el mundo entero Con respecto a defender lo suyo A defender lo nuestro A defender lo de todos Como fue Como han defendido el agua La verdad Que se me fue la piel de gallina Y mi respecto a todos los cuyanos Que se pusieron de pie Y no hubo sol Calor Ni ruta Ni kilómetros Ni policía Ni nadie Ni político Que los pudieran frenar Para defenderlo de ustedes Así que los felicito Los admiro Los respeto Sepan que han hecho historia A nivel mundial Y que han despertado una unión En la Argentina Que hace mucho No estaba presente Yo como porteño Lo veía desde Buenos Aires Y decía Esta es la gente Con la que yo tomo mate Esta es la gente Con la que yo como asado Con la que yo disfruto La que va al festival La que veo en la finca Muertos de calor trabajando Esa es la gente Que se paró Y se fue caminando Bajo ese sol Que mataba Yo pasé por la ruta En el micro Cuando ustedes iban pasando Y me debía llorar Porque digo Wow Que huevos que tiene Mendoza Así que Los felicito Los respeto Y los admiro por eso Tengan muy presente Que hicieron historia Me voy a despedir con eso Porque el tiempo está Limitado Hay otros artistas Y tenemos que respetar El tiempo de los compañeros Pero quiero agradecer A Cultura A los medios de comunicación A la policía A la seguridad A las ambulancias A la gente que está Laborando con las luces El sonido Excelente No pudimos probar hoy Por cuestiones de tiempo Y la verdad que se escucha impecable Así que gracias al sonido A los locutores A los músicos que me acompañan Leandro Villarrol Pido un fuerte aplauso Coco Miranda Jorge Miló El señor Mino Prado Y Richard Toro Grandes músicos mendocinos Nos vamos a despedir con esto Espero que la hayan pasado genial Y la sigan pasando increíble Guarden energía Porque se viene la rica El huracán De Arequizo Ya va a estar arriba De este escenario Así que me despido con esto Y espero verlos En alguna otra oportunidad Gracias por el apoyo Desde siempre Cuidemos a los abuelos No al maltrato animal No a la violencia de género Y empecemos a respetarnos Un poco más Nos vamos